Gracias por ver el video 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 ¿Qué te parece si salimos el fin de semana y nos damos un abrazo? Siempre nos damos un abrazo, como amigos, pues, con cariño Entonces, ¿no abrazo o qué quieres? Ya, abrazo, está bien, abrazo Ya, entonces salimos el sábado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sofía, la verdad que aquel día que debía regresar la puerta del bar de la esquina Sentía algo en mi corazón que me dijo que es la chica Gracias por ver el video 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 Ya vamos, ya vemos Fracasamos A ver Este, no sé, Nico No sé, hay que ver o pues, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Es que así, porque mira, ya vamos a... ¡Corte! ¡Ay!